Vamos. ¿Por qué eligió generación de servidores? Es un partido nuevo con valores, principios y que no va a negociar cuando llegue al poder lo que tiene que transformar. ¿Qué piensa del entretenimiento actual del país? El entretenimiento siempre es lo que necesitamos los dominicanos. En la actualidad hay de todo. Se respeta. ¿La persona en quien más confía? En mi esposo. ¿Qué hace en su tiempo libre? Uf, voy a la playa, camino, bailo si puedo, viajo. Me encanta viajar. ¿Volvería a lanzar un disco? Bueno, ya no, porque mi gran fracaso fue el disco que lancé. Aunque mucha gente me conoció por el disco. ¿Escritor favorito? A mí me encanta Pablo Coelho. ¿Se ha buscado en Google? Fíjate, no, no me he buscado en Google, pero cuando me busco hay fotos de cuando yo era chiquita. Yo digo, ay, 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 ¿cómo se borra eso? ¿Cómo le llaman cariñosamente? Me dicen Nicauli, pero algunos Niki, mi mamá Nica, y no lo soporto. ¿Cómo es su relación con la cocina? Es buena, es buena. Yo a veces compro la comida hecha y la sirvo chulísimo. ¿Nempli o cine? Me gusta más el cine. Si fuera un plato dominicano, ¿sería? Mofongo de queso, porque soy vegetariana. ¿Quién fue su primer amor? Mi primer amor fue mi papá. Confieso que me enamoré de mi papá desde que era chiquita. Yo lo veía como tan bonito, con unos músculos tan fuertes. Yo decía, qué lindo. ¿Prefieres el campo o ciudad? Me gustan las dos cosas, depende del momento. ¿Talento culto? Mi talento culto es enseñar. ¿Una canción? La de mi esposo me tiene enamorado, Abel Talamantes, que parte de eso me la compuso a mí. En mi casa, quien canta es mi esposo. Muy bien, ¿terminamos? No puedo echarle. No es suficiente comentario. ¿No îrgiré? Si fuera un mío más espacio. Bien.